¡Vamos! 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 ¡Con lo que quieras dibujarte, das papas de mi mundo! ¡Con lo que quieras dibujarte, das papas de mi mundo! ¡No te cuentes, te cuentes! ¿Por qué quiero cerrar? No se puede, no se puede, ¿por qué quieres otra? No te sé, no te cuentes, amor, tu vida, no te cuentes, amor, tu vida, no te cuentes, amor, tu vida, no te cuentes, amor, tu vida. Porque es cierto que quiero, que te amo, la verdad. Porque es cierto, malo, una logística. ¡Ahí está el concurso! ¡Mueve! ¡Y nadie se ha levantado! ¡Mamí, solí, sol, no te amo, te quiero tanto! ¡Mamí, solí, sol, no te amo, te quiero más! Porque es cierto, maldito, amor, tu vida, porque es cierto, maldito, amor, tu vida, no te amo, 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 te ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl, Saúl! ¡Vamos! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos, Saúl! ¡Vamos! ¡Vamos, Saúl! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!